Diputación de Cáceres acepta la invitación de la Junta de Andalucía a participar en el proyecto CicloSEN. Nos pusimos a pensar cuál era la mejor opción y decidimos que la mejor opción era adaptar el Camino Natural del Tajo para bicicleta. Suponía un estudio de ciclabilidad para determinar qué tramos son compatibles con los tramos de senderismo... ...y en qué tramos hay que indicar una alternativa. ¿Por qué decidimos el Camino Natural del Tajo? Básicamente porque atraviesa tres territorios reconocidos por la UNESCO... ...una zona que en la provincia de Cáceres turísticamente la llamamos los territorios UNESCO... ...que son el Geoparque Villuercas y Borejara y las reservas de la biosfera de Monfragüe... ...donde nos encontramos hoy y de Tajo Internacional... ...que es la que daría continuidad a Portugal como bien marca el proyecto. El itinerario sería una ruta por etapas, es un total de 339 kilómetros divididos en nueve etapas... ...atraviesan unos 22 pueblos y bueno señalizaremos y aparte de la señalización... ...apostaremos también un poco por la señalización inteligente y el Big Data... ...vamos a instalar contadores de usuarios, vamos a instalar kits de reparación de bicicletas... ...y también un sistema bastante innovador de señalética inteligente, de mantenimiento inteligente... ...es decir que si son sustraídas manda una señal y nos permite pues reponerlo rápidamente... ...y que el usuario pues no tenga problemas de interpretación del recorrido. Como estamos comprobando hoy, nuestra apuesta por el Camino Natural del Tajo se justifica... ...en la combinación de una actividad deportiva con el disfrute y visita de otros recursos turísticos... ...como puede ser nuestra dehesa, como puede ser aves que veremos hoy en Monfragüe... ...o gastronomía o otro tipo de recursos culturales... ...esperamos que estemos disfrutando y que acabemos bien la ruta". ¡Gracias!